a las nacionales, y me repito directamente a las internacionales. Este caso que ha llamado mucho la atención, por la misma naturaleza, sucede que una mujer colombiana enamoró al asesino de su expareja y finalmente lo entregó a la policía. Así es, una mujer de origen colombiano logró que el asesino de su esposo se enamorara de ella durante varios años, con la intención de obtener pruebas del asesinato para que finalmente las autoridades lo arrestaran. Suena a sacado de un guión de película. Bueno, pues el asesino Rubén Darío Viloria Barrios durante años se hizo pasar por un comerciante ocupado que supuestamente amaba ir a la iglesia, adorar a Dios durante su tiempo libre, es lo que informa la policía, al tiempo que estas mismas autoridades colombianas señalaron porque durante años este sujeto se hizo llamar Juancho y mantenía un bajo perfil porque coordinaba el pío desde Centroamérica a Estados Unidos mediante lanchas rápidas de cocaína. A eso se dedicaba el sujeto. Viajaba de Colombia a Estados Unidos con toneladas de cocaína, 1.5 toneladas durante varios años. Bueno, pues resulta que durante ese tiempo estuvo detrás de muchos asesinatos y secuestros de sus competidores y otras personas fuera del crimen. En estas circunstancias hay que señalar que el esposo de la mujer colombiana de la que estamos hablando descubrió la participación de Rubén en los crímenes, lo que llevó a este sujeto a ordenar su homicidio del hombre. Cuando la señora, la esposa del fallecido, viuda ahora, decidió vengar la muerte de su marido, pues se puso en contacto con el tal Juancho para conocerlo más a fondo y con el tiempo enamorarlo. Durante varios años su plan fue funcionando. Este hombre finalmente aprendió a confiar en ella. No solo le contó de sus sentimientos, también sobre sus actos ilegales. Así que la mujer reunió suficiente evidencia de sus crímenes, le envió pistas a la policía, les informó de la reunión de este hombre con otros delincuentes en lugares secretos y finalmente tras dar con él, lograron capturar y con un breve juicio le condonaron en total a 22 años de prisión. Ahora te digo, esta historia completa es real, llama la atención por lo extraño del mismo caso y pareciera sacarla de un guión hollywoodense, pero no, historias de la vida real. Una mujer colombiana enamoró durante años al asesino al verdugo de su pareja y finalmente lo entregó a prisión. Vaya cosas. Bueno, vamos a...